... Semanario Local es un medio electrónico con una plataforma multimedial que ha ido mejorando gracias al apoyo que sostenidamente por segundo año consecutivo entrega la Secretaría General de Gobierno a través del Fondo de Medios Regionales Nuestro eslogan, algo más que información, alude directamente a nuestro compromiso permanente con el entorno social de manera inclusiva, independiente, transversal y gratuita El año 2015 nos adjudicamos 900 mil pesos y si el año 2014 fuimos tras la adquisición de videocámaras el 2015 orientamos nuestros esfuerzos a la adquisición de equipos que permitan mejorar las condiciones de audio Todo con el objetivo de poder conectarnos de forma directa con la comunidad a través de distintas instancias, entregando opinión, generando entrevistas y el material de apoyo que respalde el accionar de distintas organizaciones e instituciones de fácil acceso La adquisición de material representa sin duda un importante logro que además nos ha brindado la oportunidad de establecer un trabajo conjunto y colaborativo con otros medios de comunicación como INET TV y Radio Supersol así como la oportunidad de generar nuevo y variado material que es presentado a la opinión pública de manera periódica y dando valor agregado a nuestro diario electrónico que es reforzado a través de las redes sociales La comunidad comienza a difundir nuestro material y los medios de comunicación a utilizar libremente los contenidos expuestos quedando el proyecto instalado como ejecución permanente y a la espera de una tercera etapa que nos permita mejorar su consolidación y afiatar sus características técnicas Credibilidad, calidad técnica, difusión más el aporte de la Secretaría General de Gobierno de la Región de los Lagos constituyen un valioso aporte a la entrega de contenidos multimediales a la sociedad en su conjunto con absoluta independencia de los tradicionales sistemas publicitarios y comerciales los que garantizan nuestra objetividad en los proyectos elaborados La propuesta presentada bajo el título de Producción Audiovisual 2015-2016 contemplaba la entrega de cuatro cápsulas audiovisuales con difusión vía www.semanarionlocal.cl Al finalizar la ejecución del proyecto hemos realizado en vez de cuatro cápsulas 11 cápsulas audiovisuales a las que agregamos tres entrevistas un micro reportaje un video institucional de apoyo al Grupo Folclórico Centenario de Osorno dos grabaciones de Flashmob para el Ejército de Chile en actual etapa de edición una promoción audiovisual para la Escuela de Integración de Adultos Mayores y un video de apoyo a la difusión cultural del reportaje que conmemora la visita de Gabriela Mistral a nuestra ciudad material que nos conecta con el entorno y que nos ha permitido también ampliar nuestra cobertura a través de Radio Supersol y su cadena Viva Comunicaciones a toda la región de Los Lagos y desde Chiloé a Santiago a través de Inet Televisión que también ha incluido el material elaborado a través de su plataforma web una muestra tangible de la importancia que adquiere para los medios de provincia el apoyo concreto de la Secretaría Regional Ministerial de Los Lagos y el Fondo de Medios de Comunicación Social 2015 a través de la Secretaría de la Ciudad de La Ciudad de Los Ángeles www.mesmeros.com www.mesmeros.com